Pablo estaba feliz. Había dejado atrás Windows y acababa de instalar Linux, convencido de que sería más rápido, más estable y sin errores. Pero pronto llegaron los problemas, errores gráficos, sonido que no funcionaba, pantalla parpadeando, programas que se cerraban, bloqueos y juegos que ni siquiera arrancaban. Pablo miró la pantalla y pensó, ¿no se suponía que Linux era mejor que Windows? Si te pasó algo parecido, o quieres evitarlo antes de instalar Linux, este video es para ti. Hoy te explico por qué ocurren estos errores, el papel de las tarjetas gráficas y sus controladores, y cómo evitar cualquier fallo en Linux para siempre. Prepárate, esta es la guía definitiva de tarjetas gráficas en Linux. Muchos llegan a Linux buscando estabilidad, rendimiento y libertad frente a Windows. Y sí, Linux cumple, pero a veces aparecen errores misteriosos. La buena noticia, la mayoría tienen solución, y el 80% están relacionados con la tarjeta gráfica y sus troubles. Incluso problemas de sonido, pantallas que parpadean o bloqueos pueden tener el mismo origen. Así que veamos cómo se comporta Linux con cada marca. Intel. Si tu computadora usa gráficos Intel, estás de suerte. Funcionan perfectamente desde el primer arranque, sin configurar nada. Sus controladores son de código abierto, mantenidos por miles de desarrolladores, así que incluso tarjetas de 2005 siguen funcionando bien. Las nuevas Intel Arc también tienen soporte completo. En resumen, con Intel no tienes que hacer nada. Funcionan, y bien. AMD. Si tu tarjeta es AMD serie 500 o superior, también estás de suerte. Desde que AMD liberó sus troubles, Linux se lleva excelente con ellos. Valve, los creadores de Steam, colabora activamente, mejorando el rendimiento constantemente. Incluso puedes usar retresing en tarjetas que ya no reciben soporte en Windows. Si tienes una AMD anterior a la serie 500, seguirá funcionando bien para tareas básicas, aunque con menos rendimiento en juegos exigentes. Y si escuchaste que las RX 5000 y 6000 están en modo mantenimiento, eso solo afecta a Windows. En Linux, los drivers siguen actualizándose dentro del proyecto abierto mesa. En resumen, con AMD, tu tarjeta te durará muchos años. Hasta aquí, todo se configura solo. Pero ahora llega el tema complicado, NVIDIA. Enclos Solana's Torvalds, creador de Linux, ha expresado su frustración con ellos. NVIDIA genera tanto amor como enojo. El problema es que sus drivers son privativos, solo NVIDIA puede modificarlos. Si dejan de darle soporte a tu tarjeta en Windows, también se pierde en Linux. Y ahí comienzan los dolores de cabeza, juegos que no abren, glitches, sonido que desaparece o incluso el sistema que no arranca. Pero no temas, ahora te explico cómo evitar esos errores para siempre. NVIDIA ofrece tres tipos de controladores, normales, actualizados con frecuencia, ideales para tarjetas modernas. LTS, soporte largo. Más estables, perfectos para tarjetas con algunos años. Legacy, los últimos disponibles para tarjetas antiguas, no mejoran, solo se mantienen. En prácticamente cualquier Linux puedes cambiar entre uno y otro fácilmente, desde la aplicación drivers o controladores. Si usas una GPU vieja con una distribución moderna de Linux, puedes tener fallos gráficos o de sonido. La opción más estable, instalar Linux Mint. Mint detecta tu tarjeta, elige el driver correcto y usa un escritorio liviano, sin efectos 3D que puedan causar errores. Además, permite mantener una versión estable del núcleo, el corazón de Linux. Si tu sistema funciona bien, no necesitas actualizar el núcleo innecesariamente. También existen routers open source de NVIDIA, hechos por la comunidad. Funcionan bien para tareas diarias, pero en juegos o edición pueden rendir hasta un 50% menos. Si tu tarjeta ya no tiene soporte oficial, puedes usarlos, si todavía lo tiene, quédate con los oficiales. Importante, si usas drivers oficiales de NVIDIA, evita distribuciones de actualización rápida como Fedora, Arch o Catchy OS. Podrías terminar con una pantalla negra. USL Linux Mint, como mencioné antes, es estable y fácil de usar. Si tienes una PC gamer moderna, Vasaito Zoranoas también son buenas opciones. Ahora bien, Linux está migrando del sistema gráfico X11 a Byland, más moderno y seguro. AMD e Intel ya funcionan perfectamente, pero NVIDIA todavía no. Por eso, si usas NVIDIA, mantente en X11, que Mint utiliza por defecto. Si vas a cambiar de tarjeta gráfica con NVIDIA, ten cuidado. De NVIDIA a AMD e Intel, primero desinstala los drivers de NVIDIA. Basta con seleccionar el controlador abierto, Open Source, y reiniciar la PC. De AMD e Intel a NVIDIA, solo instala los nuevos desde controladores adicionales. Así evitas conflictos al arrancar. En resumen, AMD o Intel, funcionan perfecto, sus drivers son abiertos y tendrás soporte por muchos años. Sin limitaciones, temen total, edición o cualquier tarea. NVIDIA con drivers abiertos, puedes usar prácticamente cualquier distro. Para tareas normales o juegos retro, es más que suficiente. Para una NVIDIA moderna, de los últimos 5 años, te recomiendo Vasaito. Es ideal para gaming intenso o edición de video, y mantiene una excelente compatibilidad. Si es vieja, usa Linux Mint, funciona bien y no necesitas configurar nada. Cambio de NVIDIA a otra marca, desinstala los controladores antiguos, AMD e Intel se configurarán solos. Y listo. Ahora sabes por qué las tarjetas NVIDIA pueden causar errores en Linux y cómo evitarlos para siempre. Si te gustó este video, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios, ¿qué tarjeta gráfica usas tú? Te saluda Linux para NUBS, y como siempre digo, no temas al pingüino, domínalo. Hasta la próxima.